¿Cuál es el tema que hay allá? Por esta razón están pidiendo el apoyo económico de los ciudadanos Si hombre, un guía mexicano nos quitó 5 mil pesos mexicanos a cada uno Nos quedó sin nada por lo que estamos pidiendo ¿Qué les había prometido por esos 5 mil pesos? Iba a llevar a la frontera La frontera nos iba a poner en Reynosa-Tamolipas Y de ahí teníamos que volver a pagarle para cruzarnos Nos dejó abandonar un hotel solamente ¿Se cruzan ustedes en tren? Si, en tren nos venimos Aquí llegamos en los buses ¿Y pagaron? Si hombre, pagamos ¿Y ahorita cómo ven la gente que esta región los ha apoyado? Una que otra se nos da porque la gente se mira muy desconfiada ¿Su meta es llegar a los Estados Unidos? Si, Estados Unidos a San Antonio vamos ¿En busca de empleo? Si, en busca de mejor vida y empleo ¿Y son muchos los inmigrantes como ustedes? Si hombre, a Honduras vienen miles a diario ¿Si? Hoy vienen a diario ¿Y no enfrentan ningún problema a la hora de llegar a los Estados Unidos? Bueno, más bien el problema es lo que usamos aquí en México Ajá Aquí nos quitan todo Ahí en Cualsecualco nos quitaron todo también, nos roban, encuestros, ¿entendemos? Pero más bien la extorsión de los policías también nos agarran Lo que traigamos, los juegos que andamos nos quitan Ahorita no nos ha pasado acá esto, pero más atrás sí nos siguió Sí ¿Y el grupo de los ocho todavía continúa igual? Sí, sí, andamos todos juntos Todos los ocho Nos vamos a ir Solo pues andamos pidiendo acá para seguir adelante ¿Algo más que quieras hacer notar? No, todavía sí Gracias ¿Cuál es tu nombre completo? Melvin Eduardo López Amaya